Sergio tengo un grandioso plan, mi plan es que nos escondamos, listo, cuando llegue aquí ese individuo, mejor dicho no nos va a encontrar y nos va a buscar por todos lados, pero nosotros vamos a estar encarados aquí en toda la reja, en la parte de arriba, cuando él esté buscando, acechando de esquina a esquina, vamos a saltarle encima y let's go, inmediatamente, sin penas y sin nervios. Entendido, pero tenemos que salir de aquí como sea, ustedes no creo que tengan la suerte para poder escapar de este lugar, nadie sale de aquí, arriba, hay unos dinosaurios y ustedes se dan al alimento, señor no diga eso porque vamos a salir de aquí, lo único que nos queda a esperar, que nos devore ese dinosaurio. Sergio no tengas miedo, si suben la plataforma encontraremos la manera. Ay no, llegué tarde, ya no hay forma de entrar, ya no lo voy a poder rescatar. Yo les voy a contar que se llama un gran, vive un equipo que es el equipo W, el equipo W, era un equipo muy poderoso, ese equipo W podía derrotar a cualquier enemigo, él era capaz de romper el cielo y las estrellas con un solo estallido de su energía, era una persona, ellos eran un equipo muy capaz, sencillamente, un poder malito los trajo a este lugar, sí que sí, y después ellos no pudieron salir, no encontraron el metro ni la forma, luego es que estuvieron aquí encerrados. En la parte superior hay un dinosaurio, ese dinosaurio sencillamente acabó con sus vías, ellos no pudieron escapar porque este lugar es sencillamente más enigmático que lo que esperaban, este lugar es un verdadero, como les explicara, como les digo con mis sabias palabras, de una persona ya con su suficiente edad, este lugar es casi que un laberinto, pero de todas maneras, las personas que suben a la superficie son comida para dinosaurios, ¿entienden? Comida para dinosaurios. 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 Lo más curioso de todo esto, es que nadie supo por el equipo W nunca jamás. Cuando salga el dinosaurio, responderé rapidamente, ¡No está! ¡No hay nada! Es bastante heroico lo que has hecho Has logrado llegar al final de Magical Sword 3D En otra ocasión será... Magical Sword 3D ¡No hay nada! No hay nada! ¡No 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 hay nada!